Daga, daga, ahí viene uno de los que usan careta. Tranquilo, papi King, que nosotros somos los que damos la verdadera corriente. Ya yo me quité de ellos. Me quité de los panas falsos, me quité de los dobles caras. Me quité de los que presumes, pero que no corren nada. Me quité de aquellos falsantes, me quité de los que usan careta. Me quité y quiero que sepas, soy el que tiene la fuerza. Me quité de los panas falsos, me quité de los dobles caras. Me quité de los que presumes, pero que no corren nada. Me quité de aquellos falsantes, me quité de los que usan careta. Me quité y quiero que sepas, soy el que tiene la fuerza. Un estilo como el mío nunca puede compararse. La verdad mató la envidia, yo no creo en el ignorante. ¿Cuál es la maldita para? Porque soy el que trabaja. Soy más fuerte que el acero y no se dobla mi navaja. Entonces, ¿cuál es tu show? Te veo en preocupación. Si en la comedia del chavo sigues siendo Don Ramón. Sancho Quijote sigue siendo su propote. Vive enganchado del otro pa' poder beberte un pote. No me vengas con falacia, hace tiempo te conozco. Vive copiando mi estilo para enseñárselo a otro. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Palomo. ¡Ay, lo digo! ¡Ay, lo digo! Me quité de los panas falsos. Me quité de los dobles caras. Me quité de los que presumes, pero que no corren nada. Me quité de aquellos falsantes. Me quité de los que usan careta. Me quité y quiero que sepas, soy el que tiene la fuerza. Me quité de los panas falsos. Me quité de los dobles caras. Me quité de los que presumes, pero que no corren nada. Me quité de aquellos falsantes. Me quité de los que usan careta. Me quité y quiero que sepas, soy el que tiene la fuerza. En esta te dejo sin pie, la gente te aclaro de eso. Donde quiera que voy, hay que dame mi respeto. Yo soy el más completo, el más fuerte en estos ratoncitos. Te maté por quererte comer mi queso. Conmigo no, ey, soy el que la tiene ahora. Tú darías lo que fuera por tan solo una payola. Pero yo no, no, no menciono el nombre falso. Tú le echas la comida y te arruñan como los gatos. Son doble cara, te siguen como manada. Pero cuando doy el frente, ellos de una vez se embalan. Se quedaron siendo chotas, la deje abierta la boca. Y si hablamos de matar el dagat y una vez te explota. Me quité de los panas falsos. Me quité de los dobles caras. Me quité de los que presumes, pero que no corren nada. Me quité de aquellos falsantes. Me quité de los que usan careta. Me quité y quiero que sepas, soy el que tiene la fuerza. Me quité de los panas falsos. Me quité de los dobles caras. Me quité de los que presumes, pero que no corren nada. Me quité de aquellos falsantes. Me quité de los que usan careta. Me quité y quiero que sepas, soy el que tiene la fuerza. Ya me quité de todos esos panas falsos. Yo no creo en los que usan careta. El Daga Music, internacional. Dando la verdadera corriente. El cable 220 andante. Papi King. Gerard Reyes. Josué. No hay maná que buscar. Si quedan vivos de estas, me van a quedar locos. Joel V, el que produce. Me quité.